Este miércoles animadores y artistas de Chile iniciaron la gira Teletón 2015, misma que este sábado 7 de noviembre arribará Calama, trayendo todo el ritmo y el romanticismo de los artistas del momento, los que estarán acompañados de la conductora de farándula Jennifer Warner y el chico Carol Dance. Vamos a tener grupos como por ejemplo Carnaza, Nikon, Taconeras, Ciclo Danza, Tomo como Rey, la otra fe mega apuesta, vamos a contar además con la participación de cuatro locutores, animadores, una actividad que se va a desarrollar frente al parque que está frente al Jumbo, el estacionamiento del Jumbo, Chorrillos con Parque Poniente, es un show que parte a las 21 horas, la verdad que hora de término no la queremos dar porque esperamos que sea muy entretenido, así que probablemente terminemos bastante tarde. Además, el sábado a mediodía también habrá una sorpresa para los presentes, en la Plaza 23 de Marzo, donde se desarrollará una cocina participativa para estar con amigos y en familia y de esta forma apoyar a la Teletón. Gratuito, la idea es hacer un concurso allá en la cual van a haber algunas sorpresas. Aprovecho también de contarles que los días 27 y 28 de noviembre nosotros también vamos a tener actividades propias de Calama además, que van a estar en la Teletón, vamos a estar en el Mall Plaza de Calama y vamos a estar frente al Banco de Chile en calle Vivar. Ahí tenemos algunas sorpresas, estamos preparando una agenda entretenida, estamos tratando de traer también un par de artistas que nos puedan acompañar en esa jornada. Así que no lo olvide, este sábado 7 de noviembre a partir de las 21 horas en Chorrillos con calle Parque Poniente, a compartir y disfrutar que este 2015 la Teletón la hacemos todos.